Para entender cómo funciona GraphSync y 3DSync, es necesario entender cómo funciona el diccionario config. Podemos entender el diccionario config como un conjunto que contiene muchos objetos. Para crear un objeto en este diccionario, usamos el siguiente formato. De esta forma hemos añadido dos cadenas de caracteres al diccionario, text1 y text2. Parecería que no es más que otra forma de crear objetos, pero no es así. Cuando creamos un método, todas las variables y objetos que creamos en ese método, solamente las puedes usar en ese mismo método. Si creamos otro método, entonces no podrán usar el nombre de los objetos y variables creadas en el anterior método. Ahí es donde entra en juego el diccionario config. Los objetos creados en ese diccionario podemos usarlos en todos los métodos. Veamos un ejemplo. ¡Gracias! 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 Otra forma de crear un objeto que se pueda usar en cualquier método es escribiendo self antes del nombre del objeto. ¡Gracias! 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 En el caso de la variable scene, ya existen varios parámetros creados que se pueden modificar, como es el caso de Camera Config. Con este parámetro pueden cambiar el color de fondo de una escena. ¡Suscríbete al canal! El código fuente de GraphSync se encuentra aquí y podemos ver todos los parámetros que podemos modificar. Rendericen esta escena. El código de GraphSync tiene algunos errores. Vamos a corregirlos. En primer lugar, vemos que no se pueden agregar decimales, y además las etiquetas del eje Y no se ven bien. Hay que posicionar las etiquetas en el lado izquierdo del eje Y. ¡Suscríbete al canal! Los ejes están creados con la clase NumberLine. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este otro. Con esto en mente ya podemos hacer los cambios. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este parámetro. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este parámetro. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este parámetro. Como ejercicio, intenten descubrir la forma de cambiar el color de las etiquetas de los ejes. Les dejaré la solución en caso de que no puedan hacerlo. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este parámetro. La dirección de las etiquetas se controla con este parámetro, y la cantidad de decimales se controla con este parámetro. Así que se lo debemos de agregar. Una vez hecho esto, ya podemos usar 3D Scene. Pueden configurar el ángulo de la cámara con Set Camera Orientation. Usen el método Begin Ambient Camera Rotation para que la cámara empiece a girar con respecto al origen de manera automática. Si notan que los objetos están por encima de los ejes como se ve aquí, usen el comando Set Shade in 3D. Así se visualizarán de manera correcta. ¡Gracias! 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 Para eliminar el efecto 3D en un objeto, usen este comando. Así se verá como si fuera 2D. Si les interesa hacer animaciones en 3D complejas, les recomiendo que usen la versión más reciente de Manim, ya que esta versión no está tan bien equipada. Música Música